He quedado de repente Siente absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada Y brusca decisión Nada, no me dices nada Tan solo, querida, esto es un adiós No seas buen amor, no llenas A mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta Tú Seguirás siendo mío Sola con mi soledad Porque pensé que me querías Corazón serrano He quedado de repente Absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras De tu acelerada Y brusca decisión Nada, no me dices nada Tan solo, querida, esto es un adiós No sé suelo cuando huieras A mi vida Pero Tú ya no me escuchas Te has vuelta la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola Sola por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Sola con mi soledad Y sola con mis sentimientos Pero A pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta Tú Seguirás siendo mío Lo a ti ¿Dónde está? No me cuento